¿Qué es el rock and roll? Yo llevo en el rock and roll un montón de tiempo y aparte también a nivel artístico, en el parque temático me he creado mis personajes y mis historias. Y bueno, una mezcla entre la música, el teatro, un poco el monólogo, un poco y todo. Música con patatas. Tiene un rollo muy especial en mi persona. Bueno, yo empecé estudiando teatro y ahí descubrí el clown. Seguí trabajando como actriz y nada, ya decidí luego meterme un poco más con el tema del clown. Y bueno, nos conocimos trabajando en un parque temático como actores. Y luego pues ahora ya cuestión de un añito, ya empezamos a trabajar los dos más conjuntamente. Sí. Con su historia de música y yo con el tema del clown haciendo un poquito ahí de fusión. Bueno, aquí a Microtendencias hemos traído una mezcla entre el clown y la música y queremos hacer un poco de risa y un poco de llanto también. Que no todo va a ser raíz aquí en la vida, digo yo. Y bueno, ya veréis que lo he pasado muy bien. Muy espiritual y muy mágico a la vez que cuántico y ya está. Bueno, nosotros nos enteramos del tema de microtendencias por internet básicamente. Entonces me metí porque era como un poco curioso, ¿no? Uy, ¿esto de qué va? La verdad que tampoco me interesé demasiado. Envié porque me gustó la idea, no sabía muy bien qué era. Y bueno, vamos a enviar. Entonces enviamos, nos citaron, llegamos aquí y nos encontramos con una propuesta que a mí me parecía bastante interesante. Porque, bueno, actuar también hoy en día es un poco complicado, ¿no? Y si montas así una plataforma y hay gente que te está ahí ayudando un poquito, ¿no? También vienes aquí, actúas con otra gente, siempre es interesante porque te enriqueces. Conoces a otros artistas, conoces otro tipo de espectáculo. Y bueno, gente de tu profesión, pero que está en el otro lado, ¿no? Y eso, que me gusta, nos gusta muchísimo la idea. Y de momento está siendo una experiencia que nos está gustando. Después ya veremos. Ahora vamos a hacer el número 2o de tres minutos. Bueno, pues ya vete a thời charcotar esa luna. Vamos a hacer el número 3. ¿Viste también siempre con nosotros? Quiero compartirla.